Amigos, amigos, amigos de Facebook, miren nada más, aquí tenemos a la señora Diana Palacios. Hola, hola. La señora Diana Palacios es la mamá del gran cantante Samuel Palacios. Samuel Palacios. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy contenta. Pues de verdad es un honor, un placer para mí que me permita entrevistarla. ¿Cómo se siente una mamá tener a un hijo tan, tan talentoso como Samuel? Pues muy emocionada y más que nada apoyándolo para que salga adelante en su sueño. Él quiere ser cantante y llegar a los grandes escenarios y hay que apoyarlo. Usted lo apoya al 100, ¿verdad? Yo la verdad la admiro porque yo veo que donde quiera que anda Samuel, usted está ahí para apoyarlo y eso es muy bonito. Siempre los va a tener a él, a mí, a su papá y a sus hermanas, pero lo que podemos ayudarlo más, su papá y yo, sus hermanas se quedan en la casa con los videos, tomando fotos, editándolas y todo eso. Ok, ¿usted qué le aconseja a los papás? A los papás que tengan, ¿verdad? Niños, niñas, que tengan el talento de cantar, de bailar, de actuar. ¿Usted qué les aconseja a esos padres? Que los apoyen, los apoyen al 100%, déjenlos crecer ellos solos. Nosotros como padres hemos estado ahorita involucrados en problemas de envidia, enojo y sobre todo que quieren que los niños salgan adelante. Los sueños que tuvimos nosotros ya pasaron, ahora son para nuestros hijos y que tenemos que dejarlos salir adelante. Bueno, pues, dejen el bullying, el bullying no es bueno. ¿De verdad que no? No. Ok, pues muchísimas gracias por sus palabras, gracias por la entrevista. Y a ver, ¿qué pasa, qué pasa? A Samuel, pasa a Samuel. Ahí, ahí lo tenemos los dos, miren nada más, orgullosa. En las redes sociales como Samuel Palacios y para contrataciones al 832-404-7863. Y en las redes sociales como Samuel Palacios o en Instagram también, ¿verdad? Sí, también. Y o también se pueden contactar con usted, Diana Palacios. Ok, bueno, muchísimas gracias, gracias. Gracias.